¡Va! Ya veo. Por lo que has hecho, percibo que sientes que no puedes salir de un bucle de violencia y adquisiciones materiales. ¡Interesante! Sé cómo romper el ciclo. Un maravilloso regalo sólo para ti. Por favor, abre la caja de la tranquilidad y disfruta de la deliciosa recompensa por todo el trabajo que has realizado hoy. Vaya, qué pena. ¿No era lo que te esperabas? ¿Qué se te pasa por la cabeza ahora? Que eres un soplagaitas. Sí, sí. ¡Exprésate! Ha llegado la hora de empezar el tratamiento. Presta atención. Para que funcione, debes confiar en mí a pies juntillas. Y en ninguna circunstancia debes recurrir a la violencia. Ya veremos. Quiero que esto quede cristalino. No podemos recorrer. La senda de la curación si hay barreras entre nosotros. Voy a bajar las defensas y tú debes hacer lo mismo. No me dispares. Te lo digo muy en serio. Por favor, no recurras a la violencia. Esto es por tu propio bien. Lo estás haciendo muy bien. Pero el tratamiento debe proseguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesito que confíes en mí. Debes confundir en mí. No me disparas. Un trabajo admirable, paciente sigue en paz. Y ahora a renacer. Iperion, esta vez no lo uso. Estoy muy orgulloso de ti. Te has enfrentado a tu muerte con valentía y he podido completar el diagnóstico. Estoy deseando que vengas a las próximas sesiones. Y mira, sé que Graus se preocupa por la seguridad del laboratorio. Así que aquí tienes mi núcleo de memoria con la investigación de Typhoon. Ya no la necesito. Los robots estarán a salvo. Y aquí tienes un cristal de ericio cortesía de la casa por haberte portado también. Ve y que reine la paz en ti. Namasté. Bueno, pues yo me alegro de ver. De que Typhoon no esté muerto. Gracias, busca cámaras. Pedazo de recompensa extra te voy a dar por haber mostrado tu lado compasivo. La compasión es para idiotas con el chip frito. Eh, pues entonces llámame idiota. Eres idiota. Estoy a tope. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!